Jorge Gómez Díaz de atrás se produjo una agresión a una inspectora de tránsito y dio la casualidad que la persona que agredió era la misma que había agredido tiempo atrás a una controladora del estacionamiento medido. El secretario general del sindicato de municipales dijo que esta persona tendría que haber tenido algún tipo de medida y que usted se había comprometido a que ese caso llegara a las últimas instancias. ¿Qué pasó con esa situación? Bueno, sí es real lo que dice la gente del sindicato. Nosotros desde que comenzamos con la dirección de orden urbano y que comenzó concomitantemente con eso el servicio de estacionamiento medido, fueron al principio muchas las agresiones que sufrieron los empleados del estacionamiento medido. Eso se fue con el paso del tiempo, fue cada vez siendo de menor cuantía las agresiones y la cantidad de veces. Siempre el gremio tuvo una preocupación sobre el tiempo, me lo hicieron conocer, nosotros intervenimos y en el caso específico que ustedes nos dicen, cuando se produce esa agresión, en este caso eran dos controladoras, hubo dos denuncias, la Guardia Urbana acompañó a estas personas, a estas empleadas de la dirección, más precisamente del área de estacionamiento medido, a realizar las denuncias correspondientes, ya que uno tiene una relación directa con ellos, preocupados por esta situación. Una vez realizadas las denuncias, me ocupé personalmente de establecer con policía y demás donde estaban las denuncias radicadas y se le dio conocimiento al departamento jurídico. Quiero significar con esto, que una vez que nosotros hacemos todas las actuaciones preliminares, ya es el departamento jurídico a quien se le dio conocimiento de los hechos de las personas que habían sido víctimas de las mismas, por lo tanto, si tomé o dije o hice la expresión en las últimas consecuencias, es con respecto a lo que es el área nuestra. Luego es municipalidad a través del departamento jurídico quien debe continuar, ya que yo no tengo competencia para, si bien es un colega quien está también en el departamento jurídico, pero no tengo competencia para intervenir en el área específica de él. ¿Tiene datos de en qué estado está la causa? Bueno, nosotros, sí, una vez que, en este caso la última que fue la agresión a esta inspectora municipal, fue en las cercanías de calle Acevedo y Rivadavia, al tomar conocimiento del hecho, al día siguiente, en forma inmediata, le hicimos conocer nuestra preocupación al Ministerio Público de la Acusación de las denuncias que ya habían sido radicadas, de que nosotros le habíamos dado conocimiento al departamento jurídico, que el departamento jurídico intervino en el mismo y que no habíamos tenido este probable resultado, y que necesitábamos para la tranquilidad de, en este caso, de los inspectores, que son los que corren el riesgo estando en la calle, y que de muy buen tiro, el sindicato está muy bien y, de hecho, lo hace de preocuparse por la situación de los empleados municipales, necesitábamos que hubiera, ya que son varias las denuncias, una acumulación de las causas y que éstas tuviesen una resolución en lo inmediato, para darle tranquilidad, sobre todo a los trabajadores municipales, independientemente de que corresponda un paro, un cese de actividades, porque efectivamente la actividad de los inspectores municipales es cada vez más gravosa, cada vez corre más riesgo y todos los últimos operativos que estamos realizando, y ustedes habrán podido tomar y de hecho lo han hecho con sus cámaras, ha sido con intervención policial. Por lo tanto, cada vez se va limitando más la actividad sola, solitaria, del inspector municipal, también de los chicos del estacionamiento medido, por las agresiones que en su momento fueron muchas. Ahora, si bien se han atenuado, pero ya una sola agresión amerita en que todos estemos preocupados y ocupados en esta situación de violencia que estamos viviendo en nuestras calles. ¿Tienen miedo de que vuelvan a agredir a algún empleado municipal que esté trabajando directamente en la calle? Bueno, no, sí, el cuidado, es sobre todo el cuidado que hay que tener, y las indicaciones, estamos terminando una reunión con los jefes máximos de inspectoría general, tanto con el señor Fiorentino como con el señor Iretti, está la Secretaria de Gobierno, haciéndole conocer de que no se arriesguen los inspectores, ni tampoco, esto son recomendaciones permanentes que se le hace a los inspectores, también de estacionamiento medido, y también a los chicos de Lagún que están cumpliendo una tarea pero excelente, y creo que les ha llegado, por lo que me han hecho saber ustedes, los periodistas, mucho reconocimiento de la población a la actividad de estos jóvenes que están haciendo los primeros pasos, es que no se arriesguen y que no entren en una disputa o no entren en un conflicto con el usuario, con aquellos que han cometido una infracción, porque pueden ser víctimas de agresiones, esperemos que esto se vaya atenuando como pasó con los otros, pero no vemos un panorama muy claro en estos días, por lo tanto, les decimos que extremen la medida de cuidado y que ante cualquier circunstancia, llamen a cualquier personal del Ejecutivo Municipal, a la policía, o a mí directamente, que debería ser en el primero de los casos, llamarme a mí para que yo los pueda acompañar, indicar qué tenemos que hacer y avisar de inmediato a la policía para que cese estas agresiones. Estamos muy intranquilos, pero eso no significa que no tengamos la debida ocupación, porque sabemos que nuestros inspectores pueden ser víctimas de nuevas agresiones.